El Consejo Nacional Electoral junto al Instituto de Altos Estudios Nacionales inauguraron el Programa de Formación Continua en Democracia y Régimen Electoral. Nos emociona estar acá porque lo que yo he visto durante estos casi cuatro años trabajando en temas electorales que nos apasionan y cuando uno ingresa al mundo electoral es muy difícil luego salir del mundo electoral por todo lo que significa el sistema político, el sistema electoral, pero lo que yo he visto acá son procesos siempre permanentes de vinculación con la colectividad, procesos permanentes y eventos y capacitaciones con organizaciones sociales, con organizaciones políticas y hay que reconocer que lo que habíamos tenido durante todo este tiempo también había sido un poco proceso de formación de nuestros servidores electorales, servidores que sin duda son… su trabajo es tan importante, pero que efectivamente dentro de ese trabajo complejo, cotidiano y complejo de lo que significa organizar procesos electorales, entender el sistema electoral, entender el sistema político ecuatoriano, no había procesos reales, propios, específicos de formación, más allá de que el trabajo diario ya te da herramientas de capacitación y de formación, pero que podamos hacer un alto a nuestras actividades y trabajar con el IAEN y haber emprendido un proceso real e invertir recursos en la formación de los servidores electorales, creo que es un gran paso que da el Consejo Nacional Electoral y también es atender una deuda de formación, entendiendo que lo principal para nuestra institución es nuestro propio talento humano, el momento que tenemos un talento humano debidamente capacitado, con mejores herramientas, con mayores conocimientos, tenemos servidores de calidad y de calidez que es lo que buscamos permanentemente, si es que el día de hoy inaugurar sin duda este programa de formación continua, arrancar y ya habíamos dicho ya no un programa para cuatro o cinco o seis personas, sino un programa que tratamos y eso es parte de lo que nos hemos propuesto como meta, que llegue a todos los servidores electorales de las 24 provincias, hoy empezamos precisamente con la matriz, hoy empezamos con la delegación de Pichincha, hoy empezamos con 100 compañeros, de esto dentro, decía Cristian, de este programa de calidad, escogiendo a los mejores docentes, muchos de ellos con doctorado, con maestría, han desarrollado investigaciones sobre esta, justo sobre estas temáticas que ustedes van a recibir a partir de ahora. Pero esto también, queridos compañeros, queridas compañeras, y decía que bueno, cuando entrábamos acá, sólo caritas conocidas, porque efectivamente esto también implica un compromiso de doble vida, un compromiso de la institución que le está asumiendo y que entiende que esto no es un gasto, sino es una inversión, porque siempre decimos de forma clara, la única forma de conseguir, queridos compañeros y compañeras, objetivos comunes, objetivos grupales, objetivos institucionales, es que se vayan cumpliendo los objetivos personales y particulares. Yo no puedo querer una institución que cumpla sus objetivos institucionales, si yo como persona, como ser humano, como servidor, no voy cumpliendo mis objetivos personales e institucionales. Así es que sin duda también enriquecer sus propias hojas de vida, nuestras propias hojas de vida, tener funcionarios con muchas más aptitudes también, también nos permite ver mucho más el horizonte, ver el bosque y no el árbol, como se señala. Así es que la invitación es a esa, la invitación también es a tener ese doble compromiso, a que ustedes puedan aprovechar estos espacios de formación y de capacitación y que si es que se está abriendo un espacio, seamos conscientes de lo que esto significa, de los esfuerzos que esto significa. Cuando discutíamos con los compañeros del Pleno, con Mauricio y los demás compañeros, todo lo que significa también estos años, esta última parte de este año y el próximo año, años complejos en lo económico, habíamos dicho no podemos recortar bajo ningún punto de vista lo que nos habíamos comprometido y que da valor agregado a la institución, que es justamente los procesos de formación y de capacitación. Así es que finalizando el año, pero cumpliendo lo que nos habíamos propuesto al inicio del año, como uno de los ejes estratégicos que habíamos dicho, capacitación de nuestro personal, sumado a que justamente con el IAEN días pasados, estamos justo en un proceso de selección, la maestría en derecho electoral y en régimen democrático, que está ya abierta, que está aperturada y que el primer día laborable de enero arranca precisamente el proceso de formación. Sumado al PIC, que es justo este programa ya de capacitación, de formación continua, esto significa que vamos también, además de ser incorporados a nuestras hojas de vida, nosotros esperamos, el próximo año hemos hecho ya algunas conversaciones, para empezar a acreditar competencias de nuestros funcionarios. Un programa de acreditación de competencias, eso significa que bajo un programa riguroso, pero también que permita a los compañeros que se han desarrollado durante muchos años en determinada área, puedan acreditar sus conocimientos y sus competencias y puedan ser acreditados en sus áreas específicas de formación, que obviamente eso implica, también mejora en sus hojas de vida y también mayores perspectivas de trabajo, de ascensos, de lo que significa para toda persona. Siempre ha habido ciertas distorsiones, son propias de un sistema como el nuestro, un sistema particular, específico como el sistema electoral y nosotros lo que buscamos es que todas esas distorsiones se vayan eliminando y que vayamos teniendo una institución mucho más uniforme. En ese sentido, no hemos dejado de hacer esfuerzos también compañeros y compañeras, teniendo en cuenta que toda la hoja de ruta con respecto a los temas administrativos, económicos, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio del Trabajo, pues nos han señalado que en el primer trimestre del próximo año podría estar aprobados los últimos informes de presupuestarios económicos, porque es un presupuesto que el Consejo Electoral ya lo tiene, para que podamos tener regularizada nuestra institución. Pero más allá de eso, también ustedes saben que tenemos muchos retos en el futuro, ni siquiera mediato, sino inmediato, que es ya entrar directamente a un año preelectoral, como es el próximo año, y en febrero nos hemos comprometido con el país de dar a conocer todo lo que significa calendario electoral, presupuesto ordinario electoral, puede declararnos el periodo electoral, tener cada una de las fechas, de un proceso electoral complejo, como el que se viene en octubre ya del próximo año, se apuesta menos de un año, estamos convocando a elecciones para las elecciones ya de febrero del 2017. Eso a la par de esto, de un proceso importante de capacitación, de formación, que creemos que siempre será importante irlo mejorando, irlo profundizando, y decía, tiene que ser también de forma responsable, asumida por nuestros compañeros y compañeras, para comprometerse con su asistencia, para comprometerse con sus contenidos, y estamos seguros que al final de eso tendremos funcionarios con mejores herramientas en cuanto a sus conocimientos en temas tan importantes y transversales al sistema electoral y al sistema político. Muchos de nosotros, y dentro de lo que hablábamos, y aquí están los compañeros también directores de algunas de las áreas, y decíamos, otro de los aspectos que creo que hay deficiencias son los procesos de inducción de los nuevos funcionarios que ingresan al Consejo Electoral. Seguramente, cada uno de ustedes, este dato se está acordando cuando ingresó al Consejo Electoral, y cada uno podrá hacer una valoración si es que hubo buenos procesos de inducción, si es que se explicó qué hacía la institución, si se explicaron cada una de las áreas, y si pudimos directamente, aportar en estas áreas. Muchas de las veces, estamos asignados a un área, pero ni siquiera conocemos con exactitud qué hace la institución, cuál es la ruptura que ha tenido, la ruptura que tuvo desde el año 2008, que ustedes saben, antes Tribunal Supremo Electoral, inclusive muchos funcionarios todavía tienen en su cabeza la estructura del anterior organismo electoral, cuando ya han pasado siete años desde que tenemos una nueva estructura. una nueva estructura, no sólo en el nombre, sino cambios totales y rupturas de paradigmas, desde lo que significa la función electoral, una función del Estado, somos uno de los únicos países que habla de cinco funciones del Estado, además de la clásica de Montesquieu, desde hace muchos años, la ejecutiva legislativa y judicial, nuestra Constitución, tiene dos funciones adicionales, que es la electoral y la función de transparencia. Pero no solamente cambió en el nombre, decía hace un rato, antes del Tribunal Supremo Electoral concentraba las facultades administrativas y jurisdiccionales, hoy hay una división completa, el CNE de lo administrativo, el TCE de lo jurisdiccional, pero hay cambios sustanciales en todo aspecto, y si no nos actualizamos, y si no conocemos cuáles son esos cambios, y si no conocemos cuáles son esas rupturas, tenemos sin duda funcionarios todavía y servidores anclados al pasado y a esa institución que ya no la tenemos, que la respetamos, que sin duda creemos que fue parte de la historia y nunca me atrevo yo a decir ni siquiera si fue mejor o si fue peor, pero sí decimos que hoy es diferente, y hoy es diferente en todo aspecto, eso implica que inclusive, por ejemplo, el sistema de financiamiento electoral cambió totalmente, antes no existía lo que se llamaba la promoción electoral, o lo que se llamaba el gasto electoral, los límites de esto, los valores que se asignan, antes no había procesos democráticos internos para las organizaciones políticas, hoy está en el Código de la Democracia, antes no existía un instituto de la democracia, de capacitación y de promoción electoral, somos la única constitución que a su instituto de la democracia le dé ese rango, un rango constitucional, antes no existía justamente desarrollado lo que significaba la participación política, los procesos electorales, la fiscalización, la gestión estratégica, los ocho ejes estratégicos, los sistemas electorales, los regímenes democráticos, a veces creemos, tenemos extraño sentir que toda época pasada fue mejor que la presente, y no es así, apenas en 1978, y recuerdo ese año porque es el año de mi nacimiento, pero apenas en 1978, hace menos de 40 años, hace 37 años, en toda UNASUR, en toda la Unión de Naciones Suramericanas, en los 12 países, apenas habían dos países que habían elegido sus gobiernos de forma democrática, Venezuela y Colombia, los otros 10 países teníamos dictaduras, hace apenas 40 años, eso significa que tenemos democracias recientes, eso significa que tenemos un sistema democrático que también, como siempre lo decimos, no es perfecto, pero es perfectible, y es perfectible también sus instituciones, y son mejorables sus instituciones, así es que creo que entender, comprender, capacitarse, nos hace también que como servidores, que cumplimos un rol importantísimo dentro de lo que significa la distribución del poder político, a través de nuestra institución entregamos credenciales a las autoridades que fueron favorecidas con la voluntad de la gente, qué complicado, qué difícil, o qué sencillo, la distribución del poder político, por eso precisamente es que es una institución que tiene que irse fortaleciendo, que tiene que irse consolidando, y que en esa consolidación necesitamos funcionarios no solamente capacitados, no solamente con herramientas y con maestrías y con doctorados y con cursos de perfeccionamiento académico, sino sobre todo funcionarios sensibles, conscientes, honestos, de calidad humana, que eso es lo principal, y eso no se consigue en las aulas, eso se consigue precisamente con esa formación, con ese carácter y con esa sensibilidad que debemos tener todos los que somos servidores públicos, y siendo repetitivos, siempre lo decimos, servicio público es motivo de orgullo cuando se sirve honestamente, y cuando a través del servicio público podemos ser verdaderos agentes de cambios sociales, siempre lo señalamos, porque es la única forma de encontrarnos, de vernos, de reconocernos, así es que no me quiero alargar, pero decirles que dentro de esa emoción que significa abrir un espacio para nuestros servidores, y no solamente abrir ese espacio, sino invertir recursos en nuestros servidores, invertir tiempos y esfuerzos en ustedes, que justamente hoy les corresponde posiblemente un doble esfuerzo, regresar a las aulas siempre será fascinante y hermoso, para mí, digo, cuando demos este paso por el Consejo Electoral, lo único que yo me visibilizo es la posibilidad de regresar a las aulas pronto, y eso, pero nos implica también un doble esfuerzo, porque no nos van a dar haciendo nuestro trabajo en las horas que estamos acá, seguramente, y a veces habrá que se acumule el trabajo, que tengamos que hacer doble esfuerzo en este esfuerzo, estar aquí todos, pero sin duda esto también implica ir cumpliendo lo que decía al inicio, los objetivos individuales, los objetivos personales, ir enriqueciendo nuestras hojas de vida, así es que también la invitación, queridos compañeros y compañeras, es a ser muy proactivos en este espacio de formación, a hacer las preguntas, a llevarse sin duda todos sus apuntes, a enriquecer, a pedir bibliografía, a seguir leyendo, las horas académicas, a veces el menor tiempo en las horas académicas son las horas presenciales, el mayor tiempo en las horas académicas son las horas de lectura, son las horas de estudio, son las horas de análisis, es que esto no queda en las dos horas diarias o más que tengamos que estar acá, sino queda en un esfuerzo de poder pedir esa bibliografía, de hacer una lectura, de queridos compañeros y compañeras, de darnos cuenta de la serie de herramientas que tiene la institución para que ustedes puedan empezar a hacer procesos o trabajos de investigación, escribir en las revistas que saca el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia, escribir en todos los artículos científicos o no que saca el Instituto de la Democracia, en ese vínculo que tenemos también con el IAEM dentro de esos procesos, es decir, que hoy se nos abra una puerta, como siempre digo yo y que nosotros seamos capaces de abrir más puertas, podemos hacer de este un espacio totalmente limitado de formación que quede incorporada en un cartón o podemos hacer realmente de este un espacio de enriquecimiento, un espacio de formación, un espacio de estudio, un espacio de comprensión y sobre todo un espacio que nos permita ser mejores personas y ser personas mucho más capacitadas. El servidor electoral no es un ser ordinario, es un ser extraordinario porque sabemos el esfuerzo que hacen y cuando estamos justamente asumiendo y ustedes saben que siempre hablamos de una institución con un enfoque mucho más amplio porque tenemos competencias para eso, pero quiero decirles algo de forma crítica, teniendo esas competencias del año 2009, a veces tenemos miedo a ese cambio, tenemos miedo a ese romper ese paradigma y preferimos seguir teniendo la institución que tuvimos durante sesenta y pico de años o ya el próximo marzo sesenta y nueve años y les decía a veces era mucho más fácil quedarnos como contadores de votos, activarnos cada dos años o cada cuatro años y mientras eso pasaba reducir a cero la actividad del consejo electoral, no tenía que hacer nada más, esperemos que ven el próximo proceso electoral, hoy no, hoy ustedes ven que el consejo, el instituto está en actividad permanente, está en actividad constante, hay demanda de la ciudadanía y de la sociedad de lo que hace esta institución y si realmente fortalece o no el sistema democrático, no es una institución, es el ente rector del sistema electoral, tratémonos como ese ente rector del sistema electoral, tratémonos como una verdadera función del Estado y eso implica excelencia, eso implica trabajo, eso implica compromiso, por tanto dejemos atrás y ahora sí definitivamente enterremos esa institución del pasado, del pasado que tenía limitadas sus funciones y asumamos y la única forma de asumir es con el trabajo, con la corresponsabilidad de todas y de todos. Hoy que dejamos inaugurado este programa, empezamos con 100 servidores, 100 compañeros y compañeras que justamente van a empezar con este proceso, ya lo decía Cristian, el contenido de esta capacitación, ojalá también podamos estar acá también con ustedes compartiendo algo de lo que podemos compartir desde el sistema electoral, del sistema político, pero la invitación es para que este sea el inicio de un gran proceso de formación, también de que esto apuntale ese sentido de pertenencia hacia la institución, ese sentido de pertenencia hacia lo que hacemos. Finalmente, ustedes saben que hace muy poco y tuve reunión la semana pasada con la coordinación de gestión estratégica recibiendo los informes del área de cultura organizacional, todo el programa de cultura organizacional se desarrolló para los 1.100 funcionarios de las 24 provincias del país, esos talleres que tuvimos se desarrollaron para todos los funcionarios del país, no para 10, no para 20, no para una jorga, para todos y eso implica esa visión integral de lo que significa la institución y así como tuvimos y les podría mostrar más allá de unas 4 o 5 decenas de cartas de compañeros que luego de ese proceso y compañeras que luego de ese proceso nos remitieron cartas diciendo voy 17 años, voy 15 años acá, voy 12 años y jamás habíamos tenido una propuesta de esa, de cultura organizacional, de trabajo en equipo, qué bueno que hayamos tenido ese aporte y hoy también seguramente esta es la primera vez que se está haciendo un programa de educación continua, un programa de formación continua para nuestros servidores electorales y les decía y con esto voy terminando que la intención no era quedarme hablando sino sólo inaugurar pero siempre a veces estos espacios son siempre serán importantes para compartirles sensaciones, emociones y lo que hacemos y lo que pensamos de la institución es una institución de servicio, es una institución que tiene que abrir sus puertas de par en par a todos los ciudadanos, ya no es institución que se escondía y que solamente se activaba para darle algún tipo de certificado e inclusive les digo con honestidad también rompiendo estereotipos o paradigmas de indolencia, hace poco recorría una delegación y veía todo documento y todo trámite todavía con un letrero enorme pegado en la ventanilla será entregado luego de 72 horas de que ingrese la solicitud, eso no es servicio, eso no es tener la sensibilidad de atender a un ciudadano que a lo mejor se trasladó de una parroquia o de un cantón para recibir un trámite o una respuesta luego de 72 horas, esas cosas tenemos que ir rompiendo, a la par de generar institución moderna que busque ir rompiendo esa burocracia y estas ataduras y ese papeleo a los ciudadanos, necesitamos tener una institución de funcionarios sensibles y comprometidos como son la gran mayoría que integran el Consejo Electoral. Así es que con esas palabras declaro inaugurado este proceso de formación, espero que sea un gran espacio, estoy seguro que así lo será y el hecho de haber firmado y de haber emprendido este proceso con el IAEN y lo que significa el IAEN, un instituto de altos estudios de una universidad de posgrado del Ecuador con todos los requerimientos y la exigencia técnica que tiene el IAEN, pues estamos seguros que será un proceso de excelencia, de formación importante y que irá en su beneficio personal y sin duda también en el beneficio institucional. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¡Gracias!